LITTLE BABY BUM Vamos al mercado a comprar un perrito A pasear y a comprar, ¡qué juguete bonito! Vamos al mercado a comprar un tambor Volvamos a casa, la compra terminó Vamos al mercado a comprar un pastel A pasear y a comprar, ¡yo quiero aquel! Vamos al mercado a comprar un perrito A pasear y a comprar, ¡qué juguete bonito! Vamos al mercado a comprar un tambor Volvamos a casa, la compra terminó Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La rueda del autobús suena La rueda del autobús suena Por la ciudad El conductor del autobús dice No se preocupen, no se preocupen No se preocupen El conductor del autobús dice No se preocupen Por la ciudad El elefante en el autobús Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja, empuja El elefante en el autobús Empuja, empuja, empuja Por la ciudad La gente ha encontrado Una rueda de repuesto Rueda de repuesto Rueda de repuesto La gente ha encontrado Una rueda de repuesto Por la ciudad El león ahora levanta el autobús, levanta el autobús, levanta el autobús El león ahora levanta el autobús por la ciudad Las ruedas del autobús vuelven a girar, vuelven a girar, vuelven a girar Las ruedas del autobús vuelven a girar por la ciudad ¿Están listos? Aprendamos cómo cepillar nuestros dientes Tus dientes debes cepillar Después de comer Al desayunar, almorzar y ceñar Los tienes que limpiar Al desayunar, almorzar y ceñar Los tienes que limpiar ¿Están listos? Aprendamos cómo lavarnos la cara Tu carita debes lavar Al dormir y al despertar Suavemente la debes trotar Y limpia quedará Suavemente la debes trotar Y limpia quedará ¿Están listos? Aprendamos cómo peinar nuestro cabello Tu cabello debes peinar Y desenredar Movimiento suave Se evitando forzar Muy suave quedará Movimiento suave Se evitando forzar Muy suave quedará Lo estás haciendo muy bien Mira, hay cinco patitos Uno, dos, tres, cuatro Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo a cuatro vio regresar Uno, dos, tres, cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo a tres vio regresar Uno, dos, tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo a dos vio regresar Uno, dos, tres, cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo a uno vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero a ninguno vio regresar La pobre mamá pato salió a nadar Por la colina y más allá La pobre mamá pato dijo cua, cua, cua Y a sus patitos vio regresar Tres gatitos perdieron sus cuantitos y se echaron a llorar Mamá, 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 nuestros cuantitos no podemos encontrar ¿Qué? ¿Qué? Traviesos gatitos busquen los cuantitos o no comerán pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos perdieron sus cuantitos y se echaron a llorar Mamá, 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 nuestros cuantitos no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos busquen los cuantitos o no comerán pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos perdieron sus cuantitos y se echaron a llorar Mamá, 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 nuestros cuantitos no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos busquen los cuantitos o no comerán pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus cuantitos de camino Tres gatitos no solo a la ciudad Mira aquí, mamá, mira aquí, mamá, los pudimos encontrar ¿Qué? Ay, qué gatitos con sus cuantitos pueden comer pastel Miau, 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 comemos el pastel No, 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 no quiero ir a la cama No quiero ir a la cama No quiero ir a dormir No quiero ir a la cama, no, no Estás bostezando porque estás cansada Vamos a dormir a una hora de ir a la cama Dices no tener sueño, pero hay que ir a dormir No quiero ir a la cama, no, no, quiero ir Después de tu baño y tus dientes cepillados En tu camita puedes descansar No quiero ir a la cama, no quiero ir a dormir No quiero ir a la cama, no, 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 no Mira tus juguetes listos para descansar Ve a su lado a dormir y a soñar Sí, sí quiero ir a dormir Quiero ir a la cama Sí quiero ir a dormir hasta mañana Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La gente en el autobús está muy feliz Muy feliz, muy feliz La gente en el autobús está muy feliz Por la ciudad Mía pregunta, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Mía pregunta, ¿qué sucede? Por la ciudad Las personas en la acera dicen ¡Oh no, no, no. Oh no, no, oh no, oh no, no Las personas en la acera dicen Oh no, no, por la ciudad El helicóptero al rescate va Al rescate va, al rescate va El helicóptero al rescate va Por la ciudad El piloto dice No se preocupen No se preocupen No se preocupen El piloto dice No se preocupen Por la ciudad La gente del autobús Lo celebra Lo celebra Lo celebra La gente del autobús Lo celebra Por la ciudad Un piecito Dos piecitos Tres piecitos Cuatro piecitos Cinco piecitos Seis piecitos Siete piecitos Ocho piecitos Nueve piecitos Diez piecitos T, T, T Una manito Dos manitos Tres manitos Cuatro manitos Cinco manitos Seis manitos Siete manitos Ocho manitos Nueve manitos Diez manitos De bebé De bebé De bebé Un bebé Dos bebés Tres bebés Riendo Cuatro bebés Cinco bebés Seis bebés Riendo Siete bebés Ocho bebés Nueve bebés Riendo Que bebé De bebé Desbriéndose D Tres bebés ¡Teis bebés! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son ¡sí! Uno autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. Uno autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. ¡Sí! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Viene el autobús, rosa, aquí viene, suena la bocina. Viene el autobús, verde, aquí viene, prende tus luces. Viene el autobús, verde, aquí viene, detente aquí. Viene el autobús, verde, aquí viene, suena la bocina. Viene el autobús, verde, aquí viene, prende tus luces. Viene el autobús, verde, aquí viene, detente aquí. Viene el autobús, verde, aquí viene, detente aquí. Viene el autobús, verde, aquí viene, detente aquí. Con la lluvia, en los charcos saltar, ¡qué divertido es! Ponte tus botas y tu paraguas, sale la lluvia, el clima perfecto. Me encanta jugar, bajo la lluvia, en los charcos saltar, ¡qué divertido es! El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer, el puente de Londres va a caer, mi bella dama. Y quien lo podrá salvar, podrá salvar, podrá salvar, y quien lo podrá salvar, mi bella dama. El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer, mi bella dama. Super Cerdito va a ayudar, va a ayudar, va a ayudar. Super Cerdito va a ayudar, mi bella dama. Ahora el monstruo ya no está, ya no está, ya no está. Ahora el monstruo ya no está, mi bella dama. Y así el puente, él salvó, él salvó, él salvó Y así el puente, él salvó, mi bella dama Tortas, tortitas, panadero, prepara un pastel rápido y casero Amásalo, adórnalo y escríbele una vez, mételo en el horno para mí, el bebé Tortas, tortitas, panadero, prepara un pastel rápido y casero Amásalo, adórnalo y escríbele una vez, mételo en el horno para mí, el bebé Tortas, tortitas, panadero, prepara un pastel rápido y casero Amásalo, adórnalo y escríbele una vez, mételo en el horno para mí, el bebé Un autobús Dos autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son Láser, cuatro autobuses, nueve autobuses, nueve autobuses, nueve autobuses, nueve autobuses, nueve autobuses, diez autobuses, nueve autobuses, nueve ansé awaitancia Núi das tumi origina el ap Ты quay. I , эфф,из qu 어디나 la lengua el al sol, la llena dewasa, nueve autobuses, 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 inadequate reem Gomlaz Add ovención fiel de kok south bạn, dotarse en un tômISon f weetbr Stra讃, nueve autobuses, seamen, una uamina ia la cu 18 km Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. Un, dos, tres, cuatro, cinco, ves que a un pez quedaba un brinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y luego lo solté otra vez. ¿Por qué lo soltaste así? ¿Por qué un dedo me mordió a mí? ¿Qué dedo te mordió a ti? Este meñique que está aquí. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, ves que a un pez quedaba un brinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y luego lo solté otra vez. ¿Por qué lo soltaste así? ¿Por qué un dedo me mordió a mí? ¿Qué dedo te mordió a ti? Este meñique que está aquí. Bebé tíbron Bebé tíbron Bebé tíbron Bebé tíbron Hermano 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 tíbron Jeje Tiburón, tu-ru-ru, tu-ru-ru, papá, tiburón Cuatro ángulos rectos, cuatro esquinas y lados Parece un cuadrado pero más alargado Cada lado es igual al que está enfrentado Son líneas paralelas, vamos no te pierdas Los chocolates son rectángulos Ventanas y puertas son rectángulos También los libros son rectángulos Puedes ver alguno más aquí Cuatro ángulos rectos, cuatro esquinas y lados Parece un cuadrado pero más alargado Cada lado es igual al que está enfrentado Son líneas paralelas, vamos no te pierdas Los chocolates son rectángulos Ventanas y puertas son rectángulos También los libros son rectángulos Puedes ver alguno más aquí Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La oveja en la calle dice Toma tu bolsa, toma tu bolsa, toma tu bolsa La oveja en la calle dice Toma tu bolsa, por la ciudad El gato en el autobús dice Mi mamá, mi mamá, mi mamá El gato en el autobús dice Mi mamá, por la ciudad La gente se mueve arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo La gente se mueve arriba y abajo Por la ciudad La gente en el autobús dice Que bonito, que bonito, que bonito La gente en el autobús dice Que bonito, por la ciudad Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús Frenan, frenan, frenan Por la ciudad El otro autobús dice Cómo estás, cómo estás, cómo estás El otro autobús dice Cómo estás, por la ciudad Jack o Marble, Jack o Marble Fue al área de juegos Se cayó del columpio y se puso a llorar Sus amigos vinieron a ayudar Oh Jack, esperamos que al caer No te lastimarás Pero Jack les dijo yo estoy bien Gracias por haberme ayudado Jack o Marble, Jack o Marble Fue al área de juegos Se cayó del columpio y se puso a llorar Sus amigos vinieron a ayudar Oh Jack, esperamos que al caer No te lastimarás Pero Jack les dijo yo estoy bien Gracias por haberme ayudado Cinco patitos en el autobús viajaron Cuá, 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 cuá Todo el viaje cantaron En el estanque el autobús Se detuvo y los patitos Bajaron uno por uno Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, cuatro Cinco patitos Tower Cinco patitos en el autobús Cinco patitos en el autobús viajaron Cuá, cuá, cuá Todo el viaje cantaron A la bonita granja llegaron y del autobús los patitos bajaron Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, ¡cuá! Cinco patitos en el autobús viajaron, ¡cuá, cuá, cuá! Todo el viaje cantaron, en el estanque el autobús se detuvo Y los patitos bajaron uno por uno Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, ¡cuá! ¡Oh, miren! El viejo Mac y el robot instalan cinturones de seguridad en los autobuses de LBB ¡Bien hecho, robot y viejo Mac! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad Los pasajeros se ponen el cinturón, el cinturón, el cinturón Los pasajeros se ponen el cinturón, por la ciudad Un perrito corre hacia la calle, hacia la calle, hacia la calle Un perrito corre hacia la calle, por la ciudad El autobús es una parada de emergencia, parada de emergencia, parada de emergencia El autobús es una parada de emergencia, por la ciudad El autobús frenó y el perrito está bien, 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 el perrito está Las ruedas del autobús giran otra vez, otra vez, otra vez. Las ruedas del autobús giran otra vez por la ciudad. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cinco autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, ¡Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son! ¡Mira! ¡Hay cinco patitos! Uno, dos, tres, cuatro. Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cuac, 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 pero solo a cuatro vio regresar. Uno, dos, tres, cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cuac, 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 pero solo a tres vio regresar. Uno, dos, tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cuac, 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 pero solo a dos vio regresar. Uno, uno, dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cuac, 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 pero solo a uno vio regresar. Un patito salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cuac, 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 pero a ninguno vio regresar. La pobre mamá pato salió a nadar por la colina y más allá. La pobre mamá pato dijo cuac, 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 y a sus patitos vio regresar. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. La gente en el autobús está muy feliz, muy feliz, muy feliz. La gente en el autobús está muy feliz por la ciudad. Mía pregunta, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Mía pregunta, ¿qué sucede? Por la ciudad. Las personas en la acera dicen oh no no, oh no no, oh no no, oh no no. Las personas en la acera dicen oh no no, por la ciudad. El helicóptero al rescate va, al rescate va, al rescate va. El helicóptero al rescate va, por la ciudad. El piloto dice no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. El piloto dice no se preocupen, por la ciudad. La gente en el autobús lo celebra, lo celebra, lo celebra. La gente en el autobús lo celebra, por la ciudad. Estoy aprendiendo a vestirme, me pongo la ropa yo. Así es como me pongo mi suéter, así me pongo los pantalones. Así es como me pongo los guantes, así como me pongo las botas. Estoy aprendiendo a vestirme, me pongo la ropa yo. Así es como me pongo mi gorro. Así es como me pongo mi bufanda, así es como me pongo mi abrigo. Y cuando estoy fuera, no me da frío. Mira como papa salta, 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 salta. Ahí está Daisy saltando, salta, salta, salta. Ahora le toca a Pig saltar, salta, salta, salta. Mira como lo hace mía, salta, salta, salta. Un salto adelante, salta, salta. Un salto detrás, salta, salta. Ahora a la derecha, salta, salta. Y hacia la izquierda, salta, salta. ¡Qué buenos saltos! Mira como papa salta, 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 salta. Ahí está Daisy saltando, salta, salta, salta. Ahora le toca a Pig saltar, salta, salta, salta. Mira como lo hace mía, salta, salta, salta. Un salto adelante, salta, salta. Un salto detrás, salta, salta. Ahora a la derecha, salta, salta. Y hacia la izquierda, salta, salta. ¡Qué buenos saltos! ¡Qué buenos saltos! Duerme usted, suenan las campanas, suenan las campanas. Din, don, dan, din, don, dan, din, don, dan. Duerme usted, duerme usted, duerme usted, duerme usted, suenan las campanas, suenan las campanas. Din, don, dan, din, don, dan. Fray Santiago, fray Santiago, duerme usted, duerme usted. Suenan las campanas, suenan las campanas. Suenan las campanas, suenan las campanas. Din, don, dan, din, don, dan. Fray Santiago, fray Santiago, fray Santiago, duerme usted, duerme usted. Suenan las campanas, suenan las campanas. Din, don, dan, din, don, dan. Oye, tú, buh. ¿Has oído ese ruido? ¿Será acaso un monstruo escondido? No hay monstruos en nuestro hogar. Aquí solo estamos mi familia y yo en nuestro hogar porque aquí no hay ningún monstruo. Oye, tú, buh. ¿Has oído ese ruido? ¿Será acaso un monstruo escondido? No hay monstruos en nuestro hogar. No hay monstruos en nuestro hogar. Aquí solo estamos mi familia y yo en nuestro hogar porque aquí no hay ningún monstruo. No hay monstruos en nuestro hogar. No hay monstruos en nuestro hogar. Porque aquí no hay ningún monstruo Oye, tú, ¿ves eso ahí? Ser monstruo, lo que haya allí No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo en nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van las ruedas del autobús Girando van por la ciudad El maestro los cuenta todos Cuenta todos, cuenta todos El maestro los cuenta todos Por el autobús Todos abrochen sus cinturones Sus cinturones, sus cinturones Todos abrochen sus cinturones Listos para partir El autobús ha llegado al museo Al museo, al museo El autobús ha llegado al museo A bajar del autobús Aquí comienza la visita La visita La visita Aquí comienza la visita La visita La visita Al museo A los niños Les gustan Los dinosaurios 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 A los niños Les gustan Los dinosaurios Son grandes En verdad Ya es hora de regresar 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 Ya es hora de regresar De vuelta a la escuela En la bahía En la bahía Donde crecen las sandías A mi hogar No puedo regresar Sino a mi mamá Preguntaría ¿Has visto una oveja Que un tip conducía? En la bahía En la bahía Donde crecen las sandías A mi hogar No puedo regresar Sino a mi mamá Preguntaría ¿Has visto un cerdo Que un baile hacía? En la bahía En la bahía Donde crecen las sandías A mi hogar No puedo regresar Sino a mi mamá Sino a mi mamá Preguntaría Si no a mi mamá ¿Has visto tocar música Una estrellita En la bahía? En la bahía Donde crecen las sandías Donde crecen las sandías A mi hogar No puedo regresar Sino a mi mamá Preguntaría Preguntaría ¿Has visto una vaca Con mucha cortesía En la bahía? ¿Cuántos animales puedes ver? Cuenta conmigo ¿Listo? Un, dos, tres Tiernos gachorritos Cuatro, cinco, seis Lindos pollitos Siete y ocho Conejitos ¡Qué genial! Nueve, diez Oh, gatitos Conejitos Un, dos, tres Tiernos gachorritos Cuatro, cinco, seis Lindos pollitos Siete y ocho Conejitos ¡Qué genial! Nueve, diez Oh, gatitos Un, dos, tres Un, dos, tres Tiernos gachorritos Cuatro, cinco, seis Lindos pollitos Siete y ocho Conejitos ¡Qué genial! Nueve, diez Oh, gatitos Diez 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 había en la cama Y el pequeño pidió ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Nueve Nueve, nueve Vi en la cama Y el pequeño pidió ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Ocho Ocho, ocho Vi en la cama Y el pequeño pidió ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Siete 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 había en la cama Y el pequeño pidió ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Seis, seis había en la cama y el pequeño pidió De la vuelta, de la vuelta, así que dieron la vuelta y uno se cayó Cinco, cinco había en la cama y el pequeño pidió De la vuelta, de la vuelta, así que dieron la vuelta y uno se cayó Cuatro, cuatro había en la cama y el pequeño pidió De la vuelta, de la vuelta, así que dieron la vuelta y uno se cayó Tres, tres había en la cama y el pequeño pidió De la vuelta, de la vuelta, así que dieron la vuelta y uno se cayó Dos, dos había en la cama y el pequeño pidió De la vuelta, de la vuelta, así que dieron la vuelta y el otro se cayó Uno, uno había en la cama y el pequeño bostezó Buenas noches Oh sí, somos Little Baby Bomb, tus amigos con el mejor plan Nos divertimos sin parar, aprender juntos es genial Cinco Mía Jacobs Bebe Daisy Cerdito Super Cerdito Incy Wincy Bebe Panda Aquí siempre puedes volver, hay tanto que aprender Descubrirás en cada canción un mundo de diversión ¡Sí!